En este caso la idea es recuperar la configuración quitando y modificando las claves del switch sin afectar la configuración anterior, o sea recuperar la configuración pero modificando las claves Para eso se debe quitar la alimentación, presionar el botón mode, esperar que ingrese a modo de sistema Ahora ya le pide que inicie el switch, para lo cual tiene que darle flash in y ahí estamos en modo de acceso a la memoria pura de la flash, para lo cual don Jorge puede darles un DIR flash para poder observar que es lo que usted está viendo, está mal DIR, espacio, flash dos puntos vertical Estos dos puntos no podemos olvidarlos jamás, no, sin el root En este caso obsérvese que tiene dos sistemas operativos, el BIN en la pura root, la pura raíz y además de eso el config, private y el BIN Sí pero no, eso es porque se hizo una recuperación El punto BIN es el que se instaló para recuperar el otro, hizo un backup externo, se le llamaría para copiar el BIN, para copiar el BIN, al final de cuentas es como haríamos un backup del sistema operativo root de lander, al final de cuentas un IMG, un image o un BIN también que es BIN, que es BIN, que es BIN, que es BIN, que es lo que quiere decir BIN, que es lo que consiste ahora el proceso De que vamos a hacer un backup De que vamos a hacer un backup De el config.3, que es la configuración Ajá De que lo recortamos Y ahí vamos mal, ¿verdad? No, todavía más triste ¿Alguno que me le dé apoyo? No, en este caso ¿Cuál es el comando? ¿Cómo sería la sintaxis? Your name Estamos muy bien Siempre porque estamos trabajando ahí un horror ortográfico Un horror ortográfico Sí, ya Error también Tiene que rutearlo, ¿verdad? Tiene que poner el signo de dividir Después de los dos puntos No Después de los dos puntos verticales Pones el signo de dividir Slash ¿Espacio? Slash, dos puntos Va Slash Y póngale el nombre que usted quiera El nombre ya aquí depende de usted Ya No importa cómo lo llame Sí Puede ponerlo como usted quiera Y ya darle Enter Ahí no hay problema Si usted le da un dirflash Para que observe Para verificar que el archivo Realmente haya cambiado el nombre Dirflash Dos puntos Dos puntos Ya vemos que ya cambió el nombre ¿Estamos, Jorge? ¿Qué más sigue ahora? Eh, copiando Para que la copie Para que la copie No Puede hacer un copy Pero eso lo puede hacer Bueno, hágalo si quiere Si quiere Sí, hágalo Oye, un respaldo excesivo Es más seguro Que un respaldo no excesivo Espacio Depende del tamaño En este caso Vea que Dependiendo del uso Esta tiene 15 megas Hay de 32 De 64 128 512 Me faltó Otra vez Copy Exactamente Espacio Flash Dos puntos Confi Espacio Ahora, ¿dónde lo quiere guardar? En la flash Dos puntos Va a flash Póngale viejo Si quiere OLD Ahí está Una copia Satisfactoria De LEDIR Para que usted esté Tranquilo Y que está copiado De LEDIR Mira la flash Ok Jorge, ¿qué sigue? Ok, ¿cómo se botea? Con el boot Boot y Enter Ahí reinicia el switch Al modo convencional Al ya no tener el config text ¿Qué sucedería en ese caso, Coco? Le quedaría como un switch De fábrica Un default switch ¿Veis lo importante de aprender este método? ¿Veis lo importante de aprender este método? Es importante que cuando hagan este ajuste del registro Siempre hacer backup ¿Te gusta el backup que hizo Jorge? Es bueno hacer un respaldo simple De todos los procesos Ahora uno nunca sabe Cuando de repente ocupa la configuración original Ahí cargo el switch Funciones iniciadas Para verlo Decimos que no a la pregunta Y ahí estamos Switch virgen Y continuamos haciendo Ahí eliminó todo Configuración, contraseñas y todo A eso es lo que estamos haciendo Jorge Do it right now No, pero tiene que recuperar la anterior Recupera la configuración anterior Le dimos un deal flash Entonces aquí le regalo La que voy a cambiar Gracias. 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 Pero ahí le falta el baselash. Veo que no les está gustando el baselash. ¿Por qué no les gusta? Pero acostumbres en usarlo para darle Que siempre se direccione a la raíz Al root Pero donde lo copia Al burning para que cargue ahorita Donde está corriendo Al burning ahorita Para que cargue ahorita Demole a ver Y ahí está Ya cargó Jorge Ya recuperó el conf Ahora entre Y le cambio las claves Enable Circle y en Line Console Pónganse las que usted quiera Demole a un showroom para que veamos las claves Un shroom Barra espaciadora Barra espaciadora shroom R1 Barra espaciadora Y barra espaciadora Ahí están las claves La de consola La WTG Estamos Ahora entremos A configuración Y le damos el Neighbor Circle de nuevo Al gusto suyo Pónganlo que usted quiera ¿Pónganlo? 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 Cualquier cosa Y Line Cuando se va a la cero Ajá Igual En palmos De usted quiera No 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 El 9WTG falta En Line El 9WTG de 0 a 15 Pónganlo que usted quiera Pónganlo Pónganlo mi nombre No sé Pónganlo así Ajá Sí señor Ajá Ahora Porque en el caso de él Si vimos en la WTG anterior Vean que ahí está en la tabla Dice De 0 a 1 De 2 a 4 Y de 5 a 15 Tiene varias claves Entonces Abajo Abajo Al puro Lo ves Ahí se ven De 0 a 2 Para no tener tantos clientes virtuales Generar una limitación Ahora dele Do right Do Espacio WR Con este comando Estoy haciendo la copia Del running Al startup config O sea del enter Estoy copiando lo que ahorita se está ejecutando Al startup config Mientras Vamos a la línea Con que cargamos el config Vamos a la línea de config Arriba 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 Más 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 Ahí Más Un poco más arriba Ahí Majemos Ok Veamos que el config En este caso Veamos que el config Fue Copy Flash Copy Ojo Copy Flash Espacio Flash Dos puntos Config Punto Text Al system Dos puntos Running Config O sea Que se copiara El config Punto Text Al running Config Por medio del sistema Que estaba cargado Vamos Mientras que al final Vamos a ver lo que hicimos Vamos al puro final Demo Exit El write El do write Desde privilegiado Y el write Desde global Demo Enter Hacen lo mismo que esto Copy Espacio Room Tap Tecla tap Espacio Start Tap Esto El Write O do write En donde estemos ejecutándolo Es lo mismo que hacer el copy Rooney Config Demo Enter Es lo mismo Lo mismo Nada más que este es más largo ¿No? Del enter Vean que dice Destination file Extract Confirm En el otro La única diferencia Es que no pide confirmación Dele WR Y tap Lo ven El write Ahora dele Enter Vease un build Configuration Ahora dele Reload Enter Hay que volverlo a hacer Exactamente Y ahí está Todo un éxito Que esuated Hay que volverlo a hacer